Muy buenas a todos mis crios chums, hoy estamos aquí otra vez con un nuevo video y esta vez les traigo la narración del pasado de Goujo Sensei. Antes de continuar te tengo que decir solo una cosita, que esto es un resumen del arco que voy a narrar. Si quieres estar mejor informado y entender mejor algunas partes del arco, te recomiendo mucho que leas el manga. Ahora sí, Megumin, lánzate la explosión. Antes de continuar con el video te pido una cosita, y la primera es muy sencilla. Que vayas a apoyar a mi ilustradora que coloreó toda alguna de las mayorías de las ilustraciones que estás viendo en este video. Por favor, ve y apóyala, aquí abajo está su Twitter para que la vayas a seguir. Todo comienza con el pasado de nuestro papi de papis, de todos los personajes de anime. Y si, es ni más ni menos que nuestro albino favorito, Goujo Sensei. Que aparece en una mansión donde estaba la Sundere maestra. Pero como este es un pasado, es obvio que todos sean más jóvenes. Goujo aparece destruyendo la mansión con su poder rotísimo como de Goku. Así este se burla de la Utajime, o sea de la morra. Y le dice, ay perdona, ¿estás llorando? La morra de coraje le quiso dar una buena tunda. Pero es protegida por Ghetto, que aparece detrás de ella. Espérate tío Souma, que no es el wey, es un villano que carajos hace con el papucho de Gojo Sensei. Quiero respuestas perro. Ah bueno, pues resulta que Ghetto es el compañero de Goyo de hace años, de su juventud. Pero obvio que los dos a veces no se llevan muy bien. Ya sabes, es como el dicho, dos prodigios se aman o se odian. Así de sencillo. El Ghetto tiene habilidades de invocar maldiciones e invocar mientras el tío Goyo tiene el infinito, o sea los seis ojos para que me entiendas, lo que ya viste en el anime. Después de un tiempo son asignados a una misión muy pero muy peligrosa, pero además muy difícil de lograr. Deja yo te lo explico porque yo soy el más chingón. Resulta que hay una niña que será el nuevo recipiente para el señor líder de la organización. El señor... no me acuerdo. Pues resulta que como ese hombre místico tiene poderes muy allá, si llegara a morir se convertirá en una bella mariposa. O sea, evolucionará a otra raza superior. Por lo cual necesitan un recipiente para que eso no pase. Deja te explico. Cuando él evolucione a esa mariposa dicha hermosa, resulta que no va a tener recuerdos de su vida pasada y probablemente se convierta en un monstruo tipo terrorista feo. Oye, oye, despacio cerebrito. Fin de la explicación. Así, su misión es proteger a la niña de grupos de conservadores que piensan que debe evolucionar el viejo líder o otros que son racistas que quieren matar a la niña solo porque es una impura, de sangre sucia impura. Así este grupo de viejos sabrosos deben salvar a toda costa a la niña. Tranquilos, trancas, trancas, que no cunda el pánico. Que Goyo Sensei y el Orejón logran salvarla justo a tiempo. De hecho, hasta se encargan de los viejos opresores. Pasamos ahora a otro lado de Japón, donde vemos a otro viejo sabroso. Con una pose única y este viejo y este hombre se encuentra con un multimillonario o con un señor de negocios. Que le dice que se cargue a la chica. Así este tipo solo acepta y dice que él es Fushiguro. What? What the fuck? Así, y vemos como la morra estaba sana y salva. Y se cree superior a los chicos solo porque será su próximo jefe en un futuro. Ya saben, porque ella ahora tendrá el viejo místico en su cuerpo, o sea, el señor Tengen. La morra dice que antes de que pueda cambiar de cuerpo, quiere vivir su vida normal o asistir a la escuela. Que le cumplan ciertos caprichos antes de que muera o que su conciencia deje de existir. En este mismo momento aparecen dos tipos que están muy pinches feos. Que van detrás de la morra para una recompensa de 30 millones de dólares. Yo pienso que son dólares. Y si me preguntan, si eso es un chingo de dinero, con eso te vas a vivir a Andorra. Al final los chicos sabrosos deciden que la dejarán vivir. Que haga lo que quiera porque es su misión de protegerla y cumplir sus caprichos. Pero vemos a Fushiguro en una página web, poniendo el precio a la cabeza de la niña de trenzas. De 250 millones por su cabeza. Yo pienso que son 250 millones. Me rehusó ese no es el Fushiguro que yo conozco, no es el guapetón que veíamos. No. En la escuela, los viejos feos se meten para cargarse a la niña. Y vemos como el anciano anda muy pero muy violento. Ah no, ya valió chorizo. Así pasamos a ver a Goyo, que fue por la chica a salvarla. Pero las chicas de la escuela lo chulean incluso. La maestra le da su número para una cita. Goyo no tiene tanta suerte, ya que se encuentra con un enemigo. O más bien con el sicario. Pero es pan comido para él. Además nos explica más o menos sus técnicas. Que tiene de inverso y además unas cuantas cosillas más. Además un resplando rojo, pero no lo usa este último. Ya que lo noquea con un solo golpe. Ya cuando logran salvar a la niña, resulta que su asistente fue secuestrada. Y como su último deseo de la niña, antes de que su cuerpo sea poseído por otra persona. Es desperdirse de su asistente. Ya que es la única familia que le queda. A pasar un día, creo, creo que pasa un día. Vemos dos personajes nuevos. O más bien a un viejo sabroso que es Nanami. Y otro que es Rock Lee. Resulta que estos dos están haciendo retaguardia cuidando a Goyo sensei y a la niña. Bueno, Haibara se llama. Donde hablan de que sus senpais, o sea Goyo, están tomando este trabajo de manera seria. Pero en él solo están bromeando en la playa. Por cierto, Geto le dice a Goyo que como han pasado horas, este albino no ha quitado la barrera. Pero nuestro sensei le dice que no se preocupe. Que todo sea por proteger a esa sonrisa y a esa niña. La niña solo está disfrutando del acuario. Porque los chicos así se lo permitieron. Antes de que ella pierda su conciencia. De una manera a otra llegan a la escuela sana y salva. Fushiguro ha atravesado a nuestro Goyo sensei. Nuestro sensei como es un crack y un gran hombre decide quedarse a pelear con el sicario. Pero este perro es tan demasiado roto ya que saca una cosa horrible. O sea una cosa asquerosa, es como un gusano. Goyo intenta defenderse destruyendo todo a su paso. Pero todo esto es en vano. Ya que la espada lo atraviesa en el cuello. Y su efecto de la espada es cancelar la fuerza maldita que rodea al usuario. O bueno el tipo que está peleando en contra. Así solo vemos a Goyo todo tieso tirado morido. No es cierto. Diles que no es cierto. Ya dentro del palacio cerca del señor místico. La niña se despide de su sirvienta agradeciéndole todo lo que ha hecho por ella. Una vez de la despedida se encuentran en el templo de la catatumba estelar. Donde Geto le dice que el señor Tengen la protegerá hasta que haga la asimilación. O sea digamos que hasta que haya un cambio de cuerpos. Un cambio de recipiente. Pero nuestro macho hombre le dice. O también si quieres podemos volver a vivir tu vida pasada. Así Rico la niña comienza a llorar que ella todavía quiere ir a muchos lugares. Quiere visitar más acuarios. Quiere aprender muchas cosas. A ver cosas nuevas. Quiere vivir más. Y nuestro Geto solo le extiende la mano y le dice. Rico volvamos a casa y dejamos esto. Pero una bala se atravesó por su destino de libertad. Así es pues quien la mató fue Fushiguro. Ese maldito desgraciado. Y Geto saca su mejor batallón para matarlo. Pero todos sus esfuerzos son en vano. Al final este viejo solo le dice. Megumin significa esperanza. No olviden eso. Si quieren vivir una larga vida. Recuerden eso. O de veras así llamé a mi hijo. Cuando el viejo ya se iba. Se encontró con Goyo Sensei. Que este sigue vivo. Después de una charla de locos. Donde Goyo ya no está bien de la cabeza. Donde decide atacarlo con todo. Así Goyo solo se pone a pensar que lo siente mucho. Que lamenta en no haber protegido a la niña. Y que no odia a nadie. Ni siquiera le tiene un rencor a esta persona. Sino que está agradecido con este mundo. La pelea de ambos es muy a la par. Pero como Goyo viene de una familia. Que se sabe todas sus habilidades. Pues nuestro hombre tiene una técnica secreta. Llamada púrpura. Así la usa I. Antes de que muriera Fushiguro. Le dice a Goyo que. Sabes. Tengo un hijo. Dentro de dos a tres años será vendido a la familia Zenin. Haz lo que quieras. Goyo tras ir por el cuerpo de Riko. Se encuentra un grupo de personas aplaudiendo. Y celebrando por la muerte de la niña. Goyo. Aquí Geto. Aquí Geto entra y encuentra a Goyo con la niña en sus brazos. Y este le dice que lo lamenta y se disculpa. Pero a la vez Goyo le dice y le pide permiso. Si puede matar a todas estas personas. Que están celebrando la muerte de la niña. Pero Geto le dice que no sea tonto. Que el responsable no está entre ellos. Sino que se fue. Fin del pasado de Goyo Sensei. Consecuencias. Aquí lo diré de manera rápida. Todo lo que pasa después. Geto después de esto queda con problemas mentales. Pensando que no tiene sentido ser un chamán. Debido a que cumplen las misiones. Para el final. La alta burguesía. Les chupe 3 hectáreas de mierda. Así se encuentran con una chica. Que le explica su sueño. Un mundo sin maldiciones. Pero hay dos métodos para lograrlo. Convertir a todos los humanos en chamanes. O quitarle su energía maldita. A todos ellos. Esto ya lo había logrado con éxito. Con el papá de Fushiguro. Pero Geto se le ocurre otra opción. Matar a todos los humanos. Que no puedan controlar la energía maldita. Después de tiempo. Vemos como Rock Lee muere ante los ojos de Nanami. Una de las razones del por qué. Este se salió del grupo de chamanes. Pues era una misión de bajo rango. Pero resultó ser una de primera categoría. O sea una que es muy fatal. Geto se cansa de la humanidad. Cuando llega a un pueblo a hacer una misión. Pero se encuentra con dos niñas con habilidades especiales. Pero en ese pueblo son llamadas monstruos o brujas. Al final Geto asesina a todo el pueblo. Y apoya a toda la raza superior. Que puede controlar la energía maldita. Así Goyo al encontrarse con él en la calle. Tiempo después. Y decirle lo que pasó. Lo que de verdad pasó. Y que asesinó a todo el pueblo. Y que además mató a sus padres. Geto mató a sus padres. Así los dos se separan. Pero Geto se va caminando entre las personas. Y le dice que si lo quieren matar. Que sea ahorita. Y que lo haga de él ahorita mismo. Pero con eso matará a las personas que están a su alrededor. Así Geto se vuelve en un genocida masivo. Como Thanos. Mientras Goyo se va por Megumin Fushiguro. Cuando se encuentra con Goyo. Sensei solo le dice al niño. Oye niño. Hazte fuerte. Tan fuerte para que yo no te deje atrás. Y fin. Bueno. Si te ha gustado la narración. No se te olvide darle un like. Y coméntame aquí abajo. Que piensas acerca del arco estelar. Y si quieres que continúe narrando los demás arcos. Haz que este video llegue a 500 likes. Y así les traigo. El siguiente arco. Así. Sin duda. Chance les narre primero el de Yuta. Porque. Para que entiendan mejor Jujutsu Kaisen. Ahí es en ambos créditos. Nos vemos hasta la siguiente. Stay cool. Si así es. Reporto. Que las maldiciones todas están reunidas en Shibuya. Repito. Goyo Sensei corre peligro. Goyo Sensei corre peligro en la estación de Shibuya. Todos los chamanes vayan rápidamente al centro. Salven a Goyo Sensei.